Si enviar esos dólares, ¿se está convirtiendo más bien en dolores? Transferirlos con tu app BBVA es muy fácil. Además de contar con un tipo de cambio preferencial. Dentro de la app, oprime en Más. Luego presiona en Transferencia Internacional. Oprime en Entendido. Y después en Nuevo para poder dar de alta a tu destinatario. Sigue las instrucciones para registrarlo. Y todo estará listo para poder transferir. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees. Conoce más en BBVA.nx-to-app BBVA. Creando oportunidades.